Muestra del examen escrito para licencia de manejar clase C examen 4 En un día muy ventoso, usted va manejando y un nubarrón de polvo en la autopista reduce su visibilidad, debe disminuir su velocidad y encender las luces interiores las luces de estacionamiento las luces delanteras las luces delanteras si usted piensa rebasar a otro vehículo no debe asumir que el otro conductor le hará espacio para que vuelva al carril debe asumir que el otro conductor le permitirá rebasar si usted pone su luz direccional debe asumir que el otro conductor mantendrá una velocidad constante no debe asumir que el otro conductor le hará espacio para que vuelva al carril usted maneja en una autopista cuyo límite de velocidad es de 65 millas por hora mph la mayoría de los otros conductores van a 70 millas por hora o más legalmente usted puede manejar a 70 millas por hora a 70 millas por hora a 70 millas por hora si usted se puede asumir 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 si usted puede asumir cualquier vehículo de tres ejes o más o que pese más de 4000 libras camiones externa con carteles de materiales peligrosos si usted se puede asumir usted maneja en una calle de un solo sentido usted puede dar vuelta a la izquierda hacia otra calle de un solo sentido solamente así una señal lo permite el tráfico de la calle circula a la derecha el tráfico de la calle circula a la izquierda un camión grande va delante de usted y va a dar vuelta a la derecha hacia una calle de dos carriles en cada dirección el camión puede terminar la vuelta en cualquiera de los dos carriles puede necesitar dar una vuelta amplia para poder completar la vuelta a la derecha debe permanecer en el carril derecho mientras da vuelta puede necesitar dar una vuelta amplia para poder completar la vuelta a la derecha se puede cruzar una raya amarilla doble para rebasar a otro vehículo si la raya amarilla que está del otro lado de la carretera es continua que está de su lado de la carretera es discontinua que está del otro lado de la carretera es discontinua que está de su lado de la carretera es discontinua en intersecciones cruces peatonales y cruces de tren usted siempre debe parar, escuchar y proseguir con precaución mirar a los lados del vehículo para ver lo que se acerca pasar lentamente a los vehículos que parezcan estar parados sin ninguna razón mirar a los lados del vehículo para ver lo que se acerca usted maneja en la defensiva cuando deja siempre una distancia equivalente al largo de un vehículo entre usted y el de adelante sólo mira al vehículo delante de usted mientras maneja se mantiene atento para estar pendiente de posibles peligros se mantiene atento para estar pendiente de posibles peligros se mantiene atento para estar pendiente de posibles y desatmos y desatmos y desatmos en contra